¡Comen,omen,omen,omen,omen,omen,omen,omen,omen! ¡Woo! ¡Cue,Instagram! Estamos mirando la primera prueba de la vida, la antigua tierra. No manches, salí tenso, tenso de esa película. Créanme que estaba a la mitad del asiento antes de que terminara. ¡Bien! Una mezcla interesante entre Alien, el octavo pasajero y Gravity. ¡Vámonos con el review! ¡Vámonos con el review! ¡Vámonos con el review! ¡Hey,CyberSouls! ¿Cómo están? Yo soy Inés. Y el día de hoy les traigo el review, nada más y nada menos, de Life. Vida inteligente. ¡Bien,eh! Bien por este director, Daniel Espinosa, que vive en Suecia, pero es de origen chileno. Y que la verdad es que en su haber de películas no tengo ninguna conocida, pero creo que hizo un excelente trabajo. Los protagonistas son nada más y nada menos que Ryan Reynolds, que lo conocemos mejor como el señor Deadpool. También tenemos a Jay Gyllenhaal, este actor que se ha vuelto últimamente cada vez más y más famoso. ¿Se acuerdan también que hace poquito hizo una película de un boxeador que estuvo bastante buena? Hizo también la película de Enemy o El Hombre Duplicado, que también me gustó muchísimo. Esta última es una película de culto. Y bueno, tenemos también a Rebecca Ferguson. Esta mujer, la última película que la recuerdo fue justamente en la de Misión Imposible, junto con Tom Cruise. Está muy guapa y además tiene una actuación bastante relevante dentro de toda la trama. De suspenso, de terror y de ciencia ficción. De hecho, yo la podría comparar mucho con la tensión que tienes en Gravity, pero con el hecho de que hay una vida extra dentro de la nave. En este caso, como alguien, el octavo pasajero. La verdad es que ahí está muy padre. Y también podría compararla incluso con un videojuego, Dead Space. No sé si ustedes jugaron Dead Space. Pero también tiene esa tensión que te hace sentir el juego. Y que definitivamente, bueno, pues es una mezcolanza de las tres. Pero digamos que un poco más sencilla. La trama está basada en seis miembros de una estación espacial. Los cuales van a hacer un viaje al planeta Marte, donde recolectan varias cosas. Entre ellas, están buscando vida extraterrestre. Y bueno, pues entre todas las piezas que encuentran, hay un microorganismo que, pues al momento de hacerle pruebas en el laboratorio, muestra señales de vida. Lo que estos seis astronautas no se esperan, es que esta vida tiene más, más inteligencia de lo que se imaginan dentro de un pequeño microorganismo. Este microorganismo va a tratar de atacarlos y de crecer en ese ambiente. Y bueno, pues obviamente se va a tratar toda la película de cómo estos seis astronautas van a tratar de evitar que este organismo sobreviva y que obviamente los mate a ellos. Y también de que llegue a la Tierra y cause un problema mucho, pero mucho mayor, que podría costarle la vida a toda la humanidad. Lo bueno de esta película es el casting. Me parece excelente que una película como de serie B, digámoslo así, ahorita que se está retomando muchísimo la ficción y todo esto, tenga un presupuesto hollywoodense con actores de renombre, como les decía con Ryan Reynolds, Jay Gyllenhaal, esta Rebecca Ferguson también. Y creo que todos ellos se identifican perfectamente, cada uno de ellos podemos identificar fácilmente el rol que tienen, cómo es uno, cómo es el otro, qué hace, quién es el científico, quién es el cuate bonachón, etc. Creo que están perfectamente marcados los roles y eso me gustó bastante. La película es entretenida todo el tiempo, ¿eh? Al principio, pues hay algunos clichés y todo ese tipo de cosas científicas que te van enganchando, pero hacen la historia mucho, pero mucho más creíble para que tú obviamente tengas una historia en la que se pueda basar esta existencia marciana o este pequeño microorganismo. Me encanta el nivel de tensión que llega en la segunda parte de la película, en la cual pues el microorganismo empieza a crecer y a salir de la nave y ahí es justamente donde comienza toda la historia y de ahí ya no te suelta, ya no te suelta y te mantiene en tensión, en constante adrenalina pura, cada escena y cada momento. La verdad es que eso es una cosa que se tiene que agradecer porque hay películas que a veces se pasan de nivel de ciencia ficción y ya pasan a la fantasía y ya no les crees absolutamente nada. Pero esta hace muy, pero muy bien toda la segunda y la tercera parte. Genial. Además, el cierre es excelente. Los efectos no son tan increíbles, pero les puedo decir que tienen la misma atmósfera de gravity. No es necesario hacer más, tal vez no tiene la fotografía increíble que tenía gravity y bueno, ahí lo que hizo el chivo Lubezki. Sin embargo, puedo decirles que es muy, pero muy bueno ver toda la estación espacial. Está muy creíble todo lo que se ve ahí dentro y la verdad es que sí, se siente como si ellos estuvieran justamente en una estación del espacio fuera de la Tierra. Otra de las cosas interesantes es que esto es como Alien, el octavo pasajero, ¿no? Pero aquí sería el séptimo pasajero de la nave. Esa cuestión que nosotros sentimos cuando vimos a Alien por primera vez seguramente la vas a sentir perfectamente en la película de Life. También les puedo decir que hay referencias, como les decía, a Gravity y también, bueno, a Dead Space, ¿no? El hecho mismo de que hay algunos ingenieros y cosas así que están tratando de resolver de manera, pues, lógica, científica cómo matar a este ente. Lo que no me gustó tal vez es que fue entretenida, pero corta. Como que me quedé así de, ah, caray, ya acabó. Y tal vez, tal vez no había más que poner en la trama, a excepción de que me hubiera gustado verlos, pues, caer justamente en el planeta Marte y cómo fue que este ente llegó a su nave. Esas cosas se omiten. Ellos ya directamente, empieza toda la acción directamente desde la nave y, pues, sí me hubiera gustado ver que hubieran estado en el planeta rojo, dónde encontraron a este ser o cómo fue que lo encontraron para tener un poquito más, pues, de información, ¿no? Y ahí hubieran podido ponerle otros 15, 20 minutos a la película. Me gustó mucho la película, pero creo que no le llega a películas, por ejemplo, como Odisea del Espacio, la cual es una oda de Stanley Kubrick genial. Creo que tampoco le llega a alguien el octavo pasajero. Sin embargo, es bastante, bastante entretenida y creo que es un excelente tentempié para esperar a alguien joven que ya está a la vuelta de la película. ¿Volvería a ver esta película? Híjole, pues yo creo que la volvería a ver en formato digital, a lo mejor si la suben a Netflix y eso, pero, bueno, no sé, a lo mejor igual si te invitan, sí, pero pagar por un boleto para volver a ver esta película, no, no creo. Mejor vería alguna otra en cartelera. ¿La tendría entre mi colección? Si es en formato digital, puede ser que sí, y sobre todo en streaming como Netflix, tal vez de esa manera sí, ¿no? Aunque soy muy fan de la ciencia ficción, pues en este caso creo que esperaría a que hubiera una buena oferta o algo así por el estilo. Vamos a ponerle un 8.5 de calificación porque me pareció muy, pero muy bien realizada. De hecho, pues el director, la verdad es que para mí es un desconocido y sin embargo creo que hizo un excelente trabajo. Los diálogos están bien trabajados, pero sencillos, y a veces es algo predictiva, ¿no? Sin embargo, le da un giro radical en la segunda y en la tercera parte, o más bien en la tercera parte de la película, que vale muchísimo la pena. Esa es mi recomendación de la semana y pues ya nada más falta que ustedes nos digan qué les pareció la película de Life, Vida Inteligente. Les voy a dejar aquí mis redes sociales, de hecho voy a dejar más videos por acá y por acá y por acá, para que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para que les llegue, pues cada que subamos un video aquí al canal, que les llegue la notificación y acuérdense que ahí en los comentarios pues están todas las redes sociales. Espero sus comments también. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!